Estoy en cremería y algo más, Dani, aquí en Nesunapa, ofreciéndoles salchichas, machaca, chorizo, crema, quesos y algo más de abarrote. Servicio domicilio WhatsApp 695-108-83-33. Vamos a entrar, mira, vamos a ver que nos encontramos aquí en cremería y algo más. ¿Qué tal? ¿Buen día? ¿Aquí es donde hacen sus compras? Pues no muy seguido ya. Pero aquí cuando se requiere bien. Sí, sí, porque necesito algo. ¿Es usted de aquí de Nesunapa? Sí, de aquí mismo. Muy bien, gracias. Buenos días, estamos aquí con... Con Daniel Rojas. Daniel Rojas. ¿Cuántos años ya la cremería? Tengo un año seis meses, creo. Pues muestra, compa, lo que ofreces. Queso cotija. Tenemos el queso cotija, queso chihuahua, queso mozzarella, jamón, salchicha, tocino, chorizo. Tenemos crema, tenemos frijol, azúcar, jamaica, cebada, horchata, alpista, girasol y arroz. También contamos con rollos de bolsa. Rollos de bolsa y gente me dice que es para matar las moscas. Ah, líquido para las moscas. Tenemos los rollos en bolsa. Rollos de bolsa, valsos térmicos. Bolsos de camiseta. Valsos térmicos. Tenemos aquí especies. Especies. Especies, manteca de puerco también tenemos. Abarrote. Un poco de abarrote. Y alimento para perros. Alimento para perros. De la mejor marca esta, ¿no? Es nueva, pero ha evolucionado mucho, ¿no? Sí. ¿Para qué es esta? Esta es para perro adulto. Esta es para gato. Y esta es para perro cachorro. ¿Por cuánto venden? ¿Por lo que quieran? Por lo que quieran. A granel. Lo que gustan. Un poquito de abarrotes aquí, mira, compa. Tenemos abarrote. Ya metimos con tabo con maíz. 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 Y acá a este lado, Dani, tenemos frijol. Este es el frijol pinto. ¿Cuál es más vendido a los dos? El pinto. El pinto. Está más económico el pinto. Es más económico. Tenemos alchicha, machaca, chorizo, crema, quesos. ¿Estamos desde a qué horas aquí? De seis y media de la mañana a nueve de la noche. De lunes a sábado. ¿No cierras tú? ¿Nunca? No, entre semana no. Los domingos de siete de la mañana a dos de la tarde. Los domingos nomás. ¿Algo que quieras agregar aquí? Tenemos las hojas para tamal. Tenemos el chile guajillo. Ajo. Rollo papel higiénico. Tenemos el piloncillo. Tenemos las tostadas. Las frituras. Hombre, tenemos todo. Aquí en cremería. Y algo más. Dani. ¿Veinte pesos? Vamos haciendo en este momento un pedido. ¿Un pedido se está haciendo? Sí. El chicha y qué maledad. La cajeta, mire. Esta es para la dieta. El nopal. ¿Y qué maledad? Para las personas que tienen diabetes, eso es muy recomendada. Ándale pues, ya dijo. Contamos con pan bimbo, mire también. Tenemos pan bimbo. Tenemos las tortillinas. Tenemos refrescos. Pásenle. Buenos días. Aquí estamos para atenderles. Gracias por su preferencia. Gracias. Buenos días. Pásenle. Pásenle. Buenos días. Nos agarró grañuda. Buenos días. No, se están viendo muy bien aquí. No, está bien aquí. Tenemos trapeadores, escoba. Mira, para que barra su patio. Mire. Tenemos la escoba de coco. ¿Cuál vas a llevar, Ica? ¿El trapeador? Sí. Ok. Ya está. Estamos aquí en cremería. Cremería y algo más. Salchicha, machaca, chorizo, crema, huevo. Estamos aquí por la Boulevard Morelos. Dani, pues muchas gracias. Los invitamos. A que se echen la vuelta para acá. Aquí en Azcunapa estamos por la Boulevard Morelos. Boulevard Morelos, esquina con Aquiles Cerdán. Ya está. Repítenos el servicio a domicilio. Tenemos cotado con servicio a domicilio. 695-108-833-33. Ya está. Muy bien, deseándoles feliz. Un buen domingo. Un buen domingo. Y el 2022, ojalá que la estén pasando muy bien. Gracias, muy buen día. ¿Cazarela ya hay? ¿Cazarela? No, no tengo nada. Hasta luego. ¿El del otro? Sí, el celeto, sí. Cremería y algo más. Dani, nos despedimos. Gracias. Gracias.